La hidratación cutánea, aquella que ayuda a la elasticidad en la piel, se debe mantener en condiciones saludables y protegerla frente a la posibilidad de agresiones externas, tanto de enfermedades como de envejecimiento. La consecuencia más ilustrativa es el envejecimiento anticipado, o sea que las pieles sean muy maduras y que no corresponde a la edad actual que tenga el paciente, también hay pérdida volumétrica por deshidratación de los tejidos. Para lograr la hidratación lo primero que se debe tener en cuenta es beber abundante líquido, sobre todo en épocas de exceso de calor y sudoración. No debemos dejarnos llevar que solo la hidratación tomando agua nos va a permitir una piel sana, también algunos alimentos como las frutas o antioxidantes que nos mejoran mucho la hidratación cutánea. Factores como el sol, la edad y por herencia ayudan a aumentar este problema en la piel, que se debe eliminar o prevenir con lociones hidratantes y pequeños masajes que permitan la penetración de los productos en la piel. Hay muchos tratamientos que existen, están todos los que son a base de ácido hialurónico, que son los que buscamos recuperar una piel ya que esté muy deshidratada o muy envejecida y también están los productos tópicos que también lo hacemos como tratamiento médico. La adolescencia es la etapa ideal para iniciar con los cuidados de la piel desde el hogar.